Porque dijo, no, el INE no puede decir que pospone la consulta, porque no puede brincarse la ley. Llega a la Suprema Corte, están dos ministras de guardia, dos ministras nominadas por el presidente López Obrador, y las dos le dan la razón a Sergio Gutiérrez Luna. Gracias por tomarnos la llamada de nueva cuenta, muy buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos al auditorio. Pues me imagino que usted feliz, 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 como dice aquel, ¿no? Pues mira, contento de haber hecho lo que se debió, ¿no? Te comentaba ayer, era algo muy claro, la Suprema Corte le había dicho en un primer momento al INE que no se podía suspender el efecto de la ley, no obstante eso el INE de motu proprio unilateralmente lo suspendió, pues era claro que iba a tener esta consecuencia, ¿no? A ver, ahora, la Suprema Corte entiendo que no resuelve de fondo el asunto. Así es. ¿A qué sí obliga al INE? Es decir, todavía no dice qué onda con la lana, pero mientras tanto, ¿qué? Así es. Así es. Lo que resolvió la Suprema Corte ayer es dejar sin efecto lo que aprobó el INE la semana pasada, el viernes de la semana pasada, donde el INE había suspendido unas fases del proceso de revocación del mandato, que dijo la Corte, que no puede el INE hacer unilateralmente, que ya le había dicho a la propia Corte que no se podía suspender, y además que estaban violando los derechos políticos, derechos fundamentales en materia política, algo que está prohibido por la Constitución en el artículo 29. Entonces, era muy claro el tema. ¿Qué dice la Corte? Bueno, continúa el tema en sus fases normales, son vigentes las leyes que están, que es la Ley Federal de Revocación del Mandato, y el presupuesto de egresos de la Federación, y hasta en tanto la propia Corte no diga otra cosa, tendrá el INE que ajustarse a eso. Ahora, hay muchas suspicacias porque las dos ministras que están de guardia, que son las que resuelven este asunto, fueron nominadas por el presidente López Obrador. ¿Qué piensa usted de esta suspicacia? Pues mira, yo te he hablado de las razones lógicas, yo creo que tu auditorio entiende que si había una determinación previa, que no era de esas ministras donde se le habían negado la suspensión y el INE insiste en suspenderlo, lo lógico era que la Corte le dijera que no. Entonces, nada tiene que ver, creo yo, con quiénes son las ministras o quién las nominó. Es un acto que me parece muy claro, no solo de derechos, sino de lógica, Carlos, de lógica básica. El INE tiene 1.500 millones, pero dice que necesita 4.000. ¿Se vale que organice la consulta solo con esos 1.500 millones y que instale solo un tercio de las casillas? A ver, ojo, una parte del INE. Hay otros consejeros, como por ejemplo, he escuchado a la consejera Carla Humphrey, que trae algunas ideas, algunas propuestas, para que cueste menos para eficientar algunos procesos. ¿Qué te diría yo a partir de lo que se resolvió ayer? Que el INE debiera hacer una pausa para con mucha responsabilidad ya no estar en la cerrazón esta, hacer los ajustes necesarios, escuchar algunas propuestas que tienen consejeros de la propia institución, no estoy siendo la Cámara, no estoy siendo los partidos, estoy hablando de consejeros que están en el INE, que tienen algunas propuestas para eficientar los procesos, para ahorrar, para ver de qué manera pueden hacerse las cosas no tan onerosas como lo pretende otro grupo de consejeros, pero que sí sean de la magnitud, de la importancia y de la trascendencia como lo ordena la ley. Yo creo que eso debiera estar haciendo el INE ahorita. Usted se lanza a denunciar a los seis consejeros que votaron a favor de la posposición. ¿Por qué esto? No es que me lance, es la obligación que yo tengo, una obligación jurídica. Al resolver esto, estamos ante un desacato a la ley, ante un desacato a una resolución de la Corte, y la posible comisión de ilícitos, para mí me implica una obligación de hacerlo del conocimiento del Ministerio Público Federal y del órgano interno de control del INE. De no hacerlo yo, estaría yo incurriendo en una responsabilidad. Tengo la obligación de hacerlo. Ayer entrevistaba yo a Jorge Romero, el coordinador del PAN, ahí en la Cámara de Diputados, y me decía, a ver, Sergio Gutiérrez Luna tiene que desempeñarse como presidente de la Cámara, no es el coordinador de Morena, ese es Ignacio Amiera, él es el presidente de la Cámara, él nos tiene que representar a todos, morenistas y no morenistas. ¿Por qué no anda tan activo con el decretazo de López Obrador, que también es ponerse por encima de las leyes que emanan del Congreso? ¿Por qué no denuncia también a López Obrador por este decretazo? ¿Qué le contesta usted? Mira, el tema de ese decreto es un decreto que jurídicamente está dirigido a instancias internas del gobierno federal, que no tiene incidencia en afectación ni agravio respecto de la Cámara de Diputados, cosa muy diferente en el otro caso, y hay que decirlo claramente, hay una parte que se nos olvida, el INE demandó a la Cámara de Diputados, nosotros somos parte de un procedimiento que inició con una demanda del INE, no es que ande yo de oficioso, el INE nos demandó en un primer momento y yo tengo que defender a la Cámara, soy el representante legal, no puedo no defenderla. No es una intimidación a los consejeros que simplemente ejercieron su derecho al voto y a opinar y a estar en desacuerdo con este asunto, ¿no está el gobierno morenista, el Estado morenista, desde la presidencia con las declaraciones de López Obrador, desde la Suprema Corte con dos nominadas, desde el Congreso con usted como un destacadísimo muy poderoso morenista intimidando a los consejeros del INE? Mira, yo creo que hay que ir desvenuzando cada una de esas afirmaciones que haces. En el caso de las ministras, pues ya te doy una explicación yo argumentativa, lógica, creo que bastante sustentada de por qué se tomó esa determinación. También te comenté por qué tengo que hacer esa denuncia. Ahora, ahí acaba mi papel, mi papel ya acabó con la parte de formular las denuncias. Ya el Ministerio Público de la Federación y en su caso el órgano interno de control, que es un órgano automó, van a determinar si existen las responsabilidades o no. Si no existen, pues qué bueno. Y si existen, pues tendrán que seguir los causas jurídicos también. Estamos en un Estado de Derecho. Ahora, el planteamiento que tú señalas es como si yo fuera optativo para mí denunciar o no. No, no es optativo, es obligatorio. Tengo que hacerlo. ¿En el fondo no se quiere encargar al INE? Fíjate que no. Lo que se quiere es hacer una consulta respetando la ley, una ley que aprobamos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, una ley que además tiene un antecedente, Carlos. Cuando yo era representante ante el INE, justamente lo mencionaste, el INE decía que no había ley. Efectivamente, no había ley. Estábamos en una omisión legislativa. El INE sacó unos lineamientos. En esos lineamientos ellos argumentaban algunas cosas. Y en aquel momento se les dijo, esperen a la ley. Está por entrar la próxima legislatura. La vamos a sacar rápido. Esperen a la ley. No quisieron esperarse a la ley. Sacaron unos lineamientos. Luego aprobamos la ley. Cuando aprobamos la ley, no les gustó, Carlos. Y empezaron con el problema de que querían a fuerza una app. A pesar de que la ley decía que se podía usar la app y los formatos físicos en papel simultáneamente, ellos no quisieron. Se tuvo que ir a tribunales para exigir que se pudieran aplicar simultáneamente. Es decir, tienen una actitud de que cuando no les gusta la ley, simplemente le no observan. Ahora, ¿no les gustó una resolución de la Suprema Corte? La ignoraron. También tienen que poner de su parte. Sacó un comunicado el INE diciendo que continúa con los trabajos de la revocación de mandato y dice, durante los últimos días se ha realizado la revisión de las firmas en papel recibidas, recibidas de Morena, por cierto, en más de 1,400 cajas, así como las que han sido recabadas a través de la app. El INE se mantendrá atento a la resolución de fondos. Como el INE diciendo, nosotros no hemos parado, nosotros seguimos en la nuestra. ¿Qué piensa de eso? Qué bueno. Materialmente no habían parado respecto de esa parte, pero jurídicamente habían tomado una determinación que sí suspendía los efectos de otras fases y nosotros tuvimos que actuar para que la Corte repitiera lo que ya había dicho. La Corte solo repitió lo que había dicho. Oye, me debe de ayer una respuesta sobre el asunto de José Manuel Río Virgen allá en Veracruz. ¿Usted como veracruzano? Sí, cómo no, cómo no, cómo no. ¿Qué le pareció? Fíjate que ya te comentaba ayer que iba llegando de un vuelo. Sí, que quería revisar el asunto y enterarse de cómo ya ha estado y eso. Sí, 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 lo señalé en un Twitter que escribí un poco más tarde. José Manuel es una persona que yo conozco desde hace 20 años, es un buen amigo, una persona que a mí me parece intachable. Estaremos pendientes de cómo se dé este proceso, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, que si hay pruebas tendrán que aplicarse a las consejuancias jurídicas y si no, bueno, pues tendrá que salir en libertad. Esperemos a que eso no suceda. ¿Dile que me... ¿Me aguantas un segundito y le hago una pregunta más a tu papá, corazón? Sí, aquí está. ¿Quiere que le dé un consejo? ¿Cómo se llama? Víctor. Saluda a la Victoria, Víctor. Saludos, sí. Hola. Oye, Víctor, soy Carlos, ¿cómo estás? ¿Me escuchas ahí, Víctor? ¿Quieres peón peónico? Ah, sí, me gusta muchísimo. ¿Ya te acabaste el tuyo o qué? Ya se fue por allá con su pelón. Bueno, ya vino a lo que vino, pues, ¿no? O sea, esos son operadores políticos, si no, pero llegó, quiere dulce, se llevó su pelón, se fue, se acabó. Así es. Más de esos. Oye, es traps, obviamente en esta temporada de descanso. Una última pregunta, diputado. Sí. ¿Es abuso de poder del gobernador Cuitláhuac García? Mira, es muy difícil pronunciarse sobre asuntos jurisdiccionales que uno desconoce. Yo desconozco las pruebas, desconozco los elementos, no sé qué hay detrás, porque son, son expediente, eso lo conocen las partes. Lo que yo te diría es que se apela a que sea un tratamiento justo y que se apliquen los principios de debido proceso, ¿no? Eso es lo que y no solo en ese caso, en cualquier caso debe ser así. Entonces esperemos a que todo salga bien. Yo así lo deseo. Muchísimas gracias por estos minutos, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados y quien interpuso esta controversia constitucional que hizo ayer a las ministras de la Corte decir en que el INE siga lo que resolvemos de fondo el asunto. Gracias y buenas tardes. Y felices fiestas, por cierto, para usted y para toda la familia. Abrazo y saludos al auditorio. Y saludos también a Víctor también que participó un ratito aquí con su pelón pelo rico. Un rato en la entrevista toda. Gracias. Gracias.